De repente, una mano grande acarició las nalgas de la mujer que estaba delante. Sorprendida, se dio vuelta y preguntó qué quería decir el hombre. El hombre volvió a decir que no hizo nada. En ese momento regresó el novio de la mujer. Inmediatamente dijo que la otra persona había cometido acoso sexual. Sin embargo, su novio no reaccionó. Simplemente le sonrió al otro hombre y luego miró a su novia con reproche. La niña se vio obligada a decir que el hombre la volvió a tocar. Su novio dijo que no era gran cosa y querer ignorarlo todo hace que la chica se sienta impotente. En ese momento, el ascensor tembló. El acosador aprovechó para abrazar la cintura de la niña. Entró en pánico y pidió ayuda a su novio, pero él ni siquiera se dio vuelta, como si no supiera lo que estaba pasando. La niña se vio obligada a luchar ella misma contra el acosador. En ese momento, el ascensor volvió a parpadear y volvió a la normalidad. Su novio se ofreció a bajar del ascensor, pero la chica se sorprendió porque aún no habían llegado. Su novio la agarró de la muñeca, miró al acosador, sonrió y le dijo que estaban aquí. Después de eso, la sacó, a pesar de que el acosador continuó burlándose de ella. Cuando el novio sacó a la chica del ascensor y se dirigió a un rincón escondido, comenzaron a discutir sobre lo que acaba de pasar. La niña culpó a su novio por no ayudarla, pero él dijo que era porque vestía como una chica de discoteca. Por eso llamó la atención de los acosadores. La niña volvió a preguntar si el traje que llevaba no lo había comprado él. ¿No quiere que ella se vista bien? La respuesta del novio fue aún peor. Dijo que le compró ropa para que se viera hermosa, pero déjalo en casa para que él lo vea, no para que ella se vista como una prostituta y salga a llamar la atención de los hombres. La niña inclinó la cabeza avergonzada, sintiéndose extremadamente confundida. Incluso inconscientemente se bajó la falda. Sin embargo, todavía quería denunciarlo a la policía para que otras niñas no se convirtieran en víctimas. Pero su novio se negó. Él pensó que era algo vergonzoso y le pidió que fuera a casa y se cambiara de ropa. Media hora después fui al restaurante a comer. Cambio de escena. ¿Quién está sentado a la mesa del comedor alabando la belleza de la esposa de su amigo? La hace reír. En ese momento, Ana acababa de regresar para ponerse otro traje y llegó, haciendo que el amigo de Cem se pusiera rígido. El amigo y su esposa la miraron durante mucho tiempo antes de hacerle un cumplido a regañadientes. Cem empezó a alardear de la ropa que le compró a Ana. Pero cuando me di vuelta y vi lo que llevaba puesto, le preguntó por qué no usaba el traje que él compró. Ana no supo qué responder. Cem tuvo que encontrar una razón para explicarlo. Y cambia de tema invitando a todos a beber. Ana también se sentó siguiendo las instrucciones de Cem. De repente, Cem anunció que había invitado a su amigo. Fue para presenciar un momento importante entre él y Ana. Cuando vio sus caras de sorpresa, dijo que quería proponerle matrimonio a Ana. Ana levantó la cabeza sorprendida para mirar a Cem. Cuando vio los ojos benditos de todos a su alrededor, sonrió de mala gana. Cem puso el anillo sobre la mesa, le preguntó si se pasaría con él y luego miró hacia sus amigos. Cuando no recibí respuesta de Ana, le puso la mano en el muslo y le preguntó si estaba tan feliz que no podía hablar. La esposa del amigo también le indicó a Ana que aceptara. Mientras Ana dudaba, la mano de Cem en su muslo se apretó, instándola a aceptar. Bajo doble presión, Ana aceptó de mala gana. El amigo rápidamente lo felicitó y pidió a todos que brindaran. En ese momento, vino un camarero y le preguntó a Ana que quería comer. Dudó un momento y luego pidió un pastel pequeño. Sin embargo, Cem la agarró por la muñeca y le pidió al camarero que le trajera un vaso de limonada y ensalada de verduras. Dicho esto, lucirá más bella con un vestido de novia. La camarera mencionó que también tienen postres sin azúcar. Ana inmediatamente miró hacia Cem para ver su opinión. Cuando vio que él no estaba de acuerdo, rechazó activamente la oferta del camarero. Le devolvió el menú y elogió a Cem por preocuparse por ella. Después de cenar, Ana miró el anillo que tenía en la mano y se sintió incómoda. La otra mujer inició una conversación de manera proactiva y bendijo a Ana. Pero Ana solo sonrió torpemente. Al darse cuenta de esto, la mujer preguntó con curiosidad por qué Ana era tan reacia. Dile que siga hablando y la ayudaré a analizarlo. Ana tuvo que contar la historia del acoso en el ascensor. Pero Cem no la ayudó. Sin embargo, la mujer encontró esto absurdo. Pero creo que eso es algo bueno. Porque Ana definitivamente no quiere que Cem pelee con el acosador por su culpa. Ana continuó hablando de que Cem criticaba su forma de vestir. Sorprendentemente, la mujer estuvo de acuerdo con Cem. Di que los hombres gastan dinero en ti y que debes vestirte bien solo para que él lo vea. Esta declaración hizo que Ana sintiera que su visión del mundo se había puesto patas arriba. La mujer continuó diciendo que ella y su marido también vivían así. Él gana dinero para mantener a la familia y ella hace lo que le pide. Ana se sintió confundida. Pero la mujer explicó que fue su experiencia tener un matrimonio feliz durante cinco años. Ana poco a poco se fue convenciendo e incluso pensó que la otra mujer tenía razón. En ese momento, apareció el amigo y llamó a su esposa a casa. La mujer se apresuró a despedirse de Ana y le recordó que no desobedeciera a Cem. Ana le agradece su sincero consejo. Más tarde, Ana espera a Cem en el bar. Entonces, de repente, el acosador que estaba en el ascensor esa tarde apareció detrás de ella. Él abrazó su cintura y tenía la intención de abusar de ella, provocando que ella entrara en pánico y pidiera ayuda. En ese momento, una mano fuerte sujetó con fuerza al acosador. Ante los ojos asustados de Ana, el camarero le pidió al acosador que se disculpara con ella. Al no poder escapar, el acosador tuvo que disculparse con Ana. Luego prometió no volver a molestarla y el camarero la dejó. El acosador maldijo enojado y se fue. Ana exhaló un suspiro de alivio. El camarero regresó y le preguntó a Ana si se encontraba bien. Ana le asegura que está bien y le expresa su gratitud. La camarera dijo que no necesitaba ser educada. Cualquier hombre que la viera haría lo mismo. Ana rápidamente explicó que era culpa suya por vestirse de manera demasiado reveladora. La camarera la miró de pies a cabeza y le dijo que no se culpara. ¿No es esa una mentalidad de culpar a la víctima? ¿Por qué el agresor puede actuar libremente mientras la víctima debe vivir con miedo? Ana dijo que Jem a menudo la menosprecia así. Dijo el camarero a pesar de que no entendía las acciones de Jem. Pero cree que Ana merece más respeto y amor. Y no es necesario que te rebajes. Cree que Jem muestra signos de ser un manipulador psicológico. Después de escuchar estas palabras, Ana miró el anillo que tenía en la mano. Luego ve a casa y despierta a Jem durmiendo profundamente en la cama con la luz. Tim la miró y sonrió, preguntándole qué quería al despertarlo. Ana, como si acabara de despertar de un sueño de amor ciego, dijo que ya no sería estúpida. Jem le ordenó que se callara y se sentara a su lado. Harold Ana no escuchó. A pesar de sentirse culpable, Jem todavía intenta controlarla como antes. Ana lo esquivó y dijo que nunca volvería a escucharlo. Porque ella accedió a proponerle matrimonio porque él la obligó. Ahora ella le devolverá todo. Tim, enojado, le preguntó si no la había tratado lo suficientemente bien. No solo la cuidó bien, sino que también le compró ropa hermosa. Así que deja de ser irrazonable. Ana se sintió ridícula. Ella le dijo a Jem que se guardara esa bondad para él. Habiendo terminado de hablar, recogió su maleta y se fue. Si tuvieras un novio como Jem, ¿lo querrías?